¿Quieres decir algo? Campeón ¿Eh? Vaya vistitas que hay Campeón No, pero que estás grabando Un billete Me he subido por ahí todo eso Estaba acá, para acá, para acá con estos pedrologuillos de del señor y ahora voy para arriba Mira que pedroguera Mira a Jose como disfruta Yo no quiero más que fotos Este vídeo te lo voy a enseñar los lunes, martes, migos y jueves y viernes, cuando te quedas en el taller hasta las tantas Díselo, Jose Milla, que no merece la pena Ya está Ni hacer tantas masas de cemento A montar en bici